17 minutos. Pero dicemos de inmediato, mi querido Jorge, el reportaje de lo que fue la balacera, precisamente en la floresta. Adelante. Y la historia se repite. En esta ocasión en uno de los callejones de la ciudadela Floresta 1. Son integrantes de una agrupación narco delictiva que sacaron fusiles, pistolas, revólveres y subametralladoras, originando pánico entre los moradores. Eso ocurrió afuera del velatorio de un joven miembro de la misma banda. Cuyo féretro estaba dentro de una casa donde también se grabaron portando las armas de fuego. Esto generó temor entre los padres y familias de varios establecimientos educativos del sector. En uno de ellos no llevaron a sus hijos a clases. Los docentes estaban asustados y la policía permaneció en motocicletas en el exterior para devolverle la calma a los ciudadanos. Solamente nos quitaron a clase los muchachos. ¿Por qué? Por temor a la balacera cubanocha. O sea, la mayoría no fueron, pero ahí nos llamaron que iban a retirar a los que habían ido. Una madre de familia mandó un comunicado al grupo que habían dicho que las bandas iban a disparar entre ellos. Decían que a las cuatro de la tarde iban a dar una vuelta, iban a empezar a disparar. Aunque algunos creen que con lo que ha pasado en sus barrios en las últimas horas, en pocos días podría generar nuevos hechos violentos. Yo salí a ver, oiga, pero algunas veces no me atrevo a salir porque póngase una bala perdida, lo coja uno. Nadie le va a avisar porque si la gente anda de aquí para allá haciéndole daño al prójimo, ¿qué tiene que hacer? Entonces pagan las consecuencias. Y de eso le consultamos al jefe subrogante del Distrito Sur. ¿Sabe que nosotros apenas tuvimos la información como Policía Nacional asistimos al lugar? La comunidad puede dar testimonio de esto, de que la presencia policial disminuyó todo hecho que estaba saliendo de control. De cierta manera son minutos o segundos que trataron de descontrolarse esta situación. Mientras que por acá a la tarde de ese miércoles había una aparente calma. Al vecino integrante de la banda ya lo sepultaron. Y solo esperan que no aparezcan por estos sectores, estas personas peligrosas, informó Charlie Pisa. 7 de la mañana con 19 minutos. ¿Quién puede vivir en medio de esta incertidumbre, de esta especie de dictadura? Porque es una situación impuesta. Niños que van a sus escuelas, adolescentes, a los colegios, bajo el temor de que de pronto una bala perdida pueda impactarlos. El pánico de los padres de familia. Una situación compleja que debería de ser contenida de manera inmediata, inmediata, por parte de la Policía Nacional. Los videos que se viralizan hoy ya no pueden llamar la atención de nadie. A nadie le escandaliza ya esta viralización. Es algo que sucede. Asistimos a la normalización de la violencia, Luisa, y por eso la exhortación es a las autoridades. Porque allí está gobernando el miedo. Lamentablemente, y no solamente se limita o se circunscribe a los establecimientos educativos del sector. Es la cotidianidad de la vida de las familias que habitan en sectores como la Floresta 1, que se ha visto completamente afectada. La gente siente mucho temor. Ya no pueden salir sus chicos a las plazoletas o parques o a las casas comunales en donde comúnmente uno se podía reunir. Ahí están las imágenes. La escuela desolada, abandonada. Porque lamentablemente los padres temen que la vida de sus hijos, Dios no permita, vaya a ponerse en peligro. No pueden salir a jugar a la hora del recreo. Deben permanecer encerrados en las aulas. Es decir, los buenos somos los que ahora estamos encerrados. Tras las rejas, en las escuelas, en los colegios, en los supermercados, en los negocios, en las tiendas del barrio, en nuestras casas. Nos da mucho temor poder salir con libertad como lo hacíamos antes. Así que, como tú bien señalas, no nos resta sino sumarnos al clamor de todos los ecuatorianos para que nuestras autoridades encuentren una salida cuanto antes a tanta violencia. Vamos a estar muy atentos al trabajo que se realiza en la Asamblea Nacional, la Mesa de Seguridad. Hasta este viernes se van a recibir todos los aportes para, sobre la base de la propuesta de la Ley Orgánica de Seguridad enviada por el Ejecutivo, poder analizar qué se va, qué se queda, cómo mejorarla, cómo perfeccionarla. Luego irá a segundo y definitivo debate. Yo creo que esa normativa jurídica podría aportar mucho, mi querido Jorge. A la Asamblea Nacional, mi estimada Luisa, ¿se acuerda lo que pasó con la Ley para el Uso Progresivo de la Fuerza? Lo recuerdo, lo recuerdo. Cuando se limitaron algunas aspiraciones del Ejecutivo. Totalmente. Ahora, sin embargo, recuerda que en esa mesa de seguridad hay también un representante del Ejecutivo, de la Fiscalía, de la Defensoría Pública, de la Defensoría del Pueblo. Bueno, es decir, ya no está solo en manos de la Asamblea. Quiera Dios que esa unidad pueda permitir que salga la luz y humo blanco sobre este tema. Sobre todo porque la delincuencia golpea a todos, señores asambleístas. Tiempo de una pausa comercial. Esto es La Noticia, primera emisión. Ya volvemos.